¡Hola! ¿Qué tal, babies? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Pues, ¿qué creen? El día de hoy voy a estar realizando un Makeup Plus. Un Storytime de esos que les encanta, que les empalaga. Los conozco tan bien, chiquillos, tan bien. Así que si quieres saber de qué se trata el Storytime, y quieres ver un look muy perrísimo, sí, baby, sí, a ti. Y te invito a que sigas mirando el video. ¡Yes! Bueno, babies, ya me les adelanté y les voy a ir platicando cómo está el escándalo y todo ese rollo. Y bueno, pues resulta y resalta que hace años, pero la neta, años atrás, cuando uno podía andar por la vida pisteando y todavía no se decía como que las mañanas tan cansadas y cosas así. Bueno, en esos tiempos, literal, hace como unos 7 años, 8 años de esta historia que les voy a platicar. Voy a utilizar para este look esta paleta que se llama Purple Haze. Es de Cara Beauty, lo pueden encontrar en Beauty and Style by Lord Nukes. Está, pues, muy chida, la verdad. Con esta voy a estar trabajando el día de today. Bueno, a lo que nos truje. Pues resulta y resalta que la neta yo antes, antes, porque ya cambié, chiquillos, yo soy una persona de bien, ya cambié esas cosas. Hoy voy a cambiar. Dijera. Esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, la neta. Y también voy a utilizar, se me olvidó decirles, este de aquí de Stila, que es un labial en el tono patina, literal, así como patina de patina. Les decía de que hace añales cuando uno, pues, podía pistear sin pedos y que la cruda todavía no te hace tanto y todas esas cosas. Yo me juntaba mucho con una prima mía, que voy a omitir el nombre. Bebé, ya me equivoqué. Resulta y resalta que una vez mi prima me habló así de que, wey, ¿qué estás haciendo? Y yo decía de que, nada, ¿qué hay que hacer? Me dijo, wey, en la noche era un viernes. Bien que me acuerdo. Ay, Dios mío, era un viernes. Y me dijo, wey, vamos a salir y que sabe qué. Y yo era antes de que, jalo, jalo. Vamos a tener una peda cagomera, jalo. Bueno, ahora ya no, ya cambié. De hecho, en ese tiempo ni tenía Stephanie. Con eso les digo todo. ¿Qué ya me hizo ayudar, Simón? Sí, claro, ¿qué hay que hacer? Ya me dijo de que, wey, pues mira, vamos a ir al Cañañangas. El Cañañangas es un antro que era un antro, la neta. Y discúlpenme, pero un pinche entro de mala muerte que estaba muy equis. No era así que tú dices, uy, no mames la de esta. Pero pues a uno le gustaba ir, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué uno decir que no? Sí, sí. La verdad, lo que es, es ya. Que de que, ah, Simón, pero primero vamos a ir a dar una vueltilla. ¿Y qué sabe qué? Que no sé qué. El enredo. No, pues que sí. Ok, pues pasas por mí. Órale, pues ya está. Entonces, pues ya yo me puse a arreglarme, la chingada y todo eso llegó por mí. Y empezamos a beber. Dios mío. Yo no pensé que fuera a terminar en lo que les voy a platicar, pero bueno, en fin. Empezamos a beber y todo el rollo. Y la neta, mi prima es de las que bebía y bebía y le valía todo lo que se ponía hasta el tronco y todo el escándalo. O sea, algo exagerado. Pisteamos y de ahí, pues, pues llevan a cerrar el antro. ¿Qué hay que hacer o qué rollo, no? Pues, o sea, mi primera de que, güey, hay que seguirla, hay que seguir pisteando, Simón, Jalo. Y yo así de que, güey, yo estoy cansada. Pues, no, amiga. Usted sabe que cuando sale conmigo es para beber, no para dormir. Pues, total que de ahí nos fuimos a otro lugar. Era como un after, pero, o sea, no, no, nada planeado, ¿sabes? Era, era un restaurante y ahí, pues, cuando traes feria, pues, hija, triunfas. Y cuando no, no. Pero, ándale, ¿qué? Ahora, ¿cómo fue que terminamos en ese lugar? Ahí les va. Omití esa parte de la historia cuando estábamos en el antro, no me acordaba. Resulta que ahí andaba un pretendientillo de ella, pero el pretendientillo no le dijo que iba a ir. O sea, según él le dijo que, que no, que sabe qué, que no iba a estar. Y truco, cuando caemos nosotras, el tipo tenía una tipa en la mesa con él. No, pues, en chingada le habló que qué onda, que no sé qué. Y mi prima así como de que, ay, me valen, vais, ¿qué quieres? Pues, tan así, tan así. O sea, mi prima es muy guapa, es muy bonita. Donde me veas, Karina, sabes que te quiero mucho. Te mando un abrazo bien fuerte, güey. Muchas historias juntas, güey. De más. Pero bueno. Resulta que ya, pues, así. Andábamos ya después de él, dimos más personas. Y cuando esta se puso en su papel escena de que me vale, no me importa. Y nada, y así. Y el güey le mandó flores. De hecho, nos mandó flores a todas. Ya, total. Que al último, este, le dijo, pues, yo no sé para qué me mandas flores. Manda la verga esa vieja. Y aquí te quiero. Pues, dicho y hecho, mandó a la fregada a la tipa. Y se fue con nosotros y nos puso la banda y todo el escándalo. Pues, bueno. Ahora sí, continúo. De ahí se terminó el escándalo, ahí en el antro. Y que, ¿dónde nos vamos, no? Pues, que al restaurante ese, ah. Pues, ya nos fuimos. Pues, amiga, nos amanecimos. O sea, machín, una cosa, fatality mood. Pero en ese tiempo, hija, yo ni el fatality mood ni me hacía. Yo era feliz. Y las crudas, no, hombre. Ni las sentía. Chicas, si tienes de 20 a 23, 24 años, amiga. Disfruta, porque como de los 25 para adelante ya te van a empezar a hacer las crudas. Gracias. Bye. Nos fuimos al restaurante y todo el rollo. Pues, sí, estuvimos buen rato ahí. Pero, pues, a todo el mundo se le cansa el caballo. Y era de que ya, vámonos ahora sí. Pues, vámonos. ¿Y de dónde nos vamos? Pues, vámonos a tu casa. Pues, ya, nos fuimos para la casa. Cuando llegamos a mi casa, chiquillos. Ahí viene lo bueno. Cuando llegamos a la casa, mi prima ya estaba hasta el culo. O sea, ya estaba hasta el tronquix. Y, este, pues, ya el muchacho sí me dijo de que, pues, ahí te le encargo. Aquí te voy a dejar. Y nos dejó una, nos dejó una charolita de, de coronas, una de modelo. Y me dejó dinero. Me dijo, por si ocupa, se lo das. Y yo, ah, sí, mam. Órale. Pues, hija, ¿cuál dormir? ¿Cuál dormir? Nada. Pues, mi prima así de que, güey, no, yo no tengo sueño. Y yo así de que, güey, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pues, que vamos a curarnos, la vamos a un botanero. Cuando los botaneros eran la onda aquí en Tepic. Ahorita, la verdad, ya estábamos así como que muy baile. Pero antes, ir a un botanero era la onda. Pues, nos fuimos y las damas andaban de harta peseta. Traíamos mucha dinero. Muy pudiente las mujeres. Ya, pues, estábamos en un lugar y no nos atendían como queríamos. Y de que, güey, me voy a la chingada. Pues, ya, nos fuimos, íbamos de camino a otro que estaban ahí pegaditos. Y me hablan, ey, ey. Y yo así de que, amay. Y yo, oh, ¿qué onda? Un amigo, güey. O sea, un amigo que tenía chorro sin ver ni nada. Y yo, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué escándalo? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué? Y me dicen, ¿qué andan haciendo? No, pues, nada. Aquí vamos a otro lugar. Porque, la neta, aquí no nos gustó como nos atendieron y que la chingada. Pues, me dicen, no, 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 no se vayan. Aquí, vénganse con nosotros. Que no sé qué. Total, que ya nos sentamos con ellos y empezamos la, la, la. Ellos y ellas, porque eran unas muchachas también. Pues, total, que estamos ahí. Y entre la peda y el escándalo y todo eso resulta que era la fiesta del pollo en... Así le dicen, no es una tradición. En Pantanal. Y nosotros de que, bueno, pues, ya nos vamos. Vamos a ir a la fiesta del pollo a Pantanal a seguirle. Y que la chingada. La, no, pues, que vamos, vamos todo. Nosotros la seguimos y que la chingada. Ay, no, Dios mío, janto. Nomás me acuerdo y me da cosa. Este, y ya, pues, nos fuimos al, al dichoso baile del pollo o algo así, les dicen. Ahí a Pantanal. A seguirla, la escándala. Ya, para eso, estaba otra amiga con nosotros que llegó después. Y era de que ya andamos todos bien artístics. Bien forever. Y mi amiga de que, no, nadie va a manejar. Si yo no manejo, no vamos en la camioneta. Nos vamos en un Uber, un taxi. Bueno, en este tiempo no había Uber, mentiras. Mi prima, no, sí, 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 que maneje a ella. Si no, no. Pues, ándale, pues, la mujer no manejaba ni su vida, pero ahí íbamos. Pues, ahí íbamos todo el puño. Unos en la cajuela. Nosotros, obviamente, como todas unas damitas, íbamos en la parte de enfrente. Este, y así, ¿verdad? Llegamos por unas micheladas, que son muy famosas ahí en Pantanal. Y que la chingada, la, la. Estuvimos un reto y se acabó el escándalo temprano. Y, pues, nosotras todavía traíamos pila, chiquillos. Ya, todas las otras gentes que andaban con mi amigo también se retiraron. Ya nada más se quedó él. Y, pues, nosotras. Y ya nos dice de que, pues, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde vamos o qué? Y yo le digo, la neta, le digo, pues, ya no hay nada. Me dice, oye, conocí a mi papá. Él. Y me dijo de que, vamos a saludar a tu papá. Y yo de que, pues, vamos. Pues, ya no, o sea, ya no había nada. Ya se había acabado todo el escándalo y todo. Pero, nos fuimos a la casa y mi papá no estaba. Y nosotros de que, pues, ¿qué hacemos o qué? Y me dice, hambre, la neta, ya ando bien pedo y que no sé qué. Y nosotros de que, que le queríamos seguir. O sea, nosotros queríamos escándalo. Y me dijo, oye, es una chance de acostarme un rato. Y yo de que, bueno, pues, si quieres acostarte. Y entonces, ahí se nos ocurrió la grandiosísima idea. Error de la vida. Ay, no, Dios mío santo. Perdóname por esta vida tan crazy. Se nos ocurrió la pendejísima idea de robarnos la, o sea, no robarnos literalmente. Pero sí de agarrar la camioneta sin su permiso. De que, güey, hay que regresarnos a ver qué hay allá en el, en, en, en Pantanal. A ver si todavía hay escándalo. Nos fuimos, ya me acordé, nos fuimos. Y ella la manejó. Mi amiga, la otra, le decían, Peli. La manejó y fuimos a Pantanal y ya no había nada. ¿Qué hacemos, güey? Yo andaba en chanclas, mi prima también, todas pinches fodongas, bien feas. Pues está abierto el cañañangas hoy también. ¿Vamos o qué? Porque los domingos se abrían también. Y yo así de que, pues, vamos. Pues ahí vamos el trío de chicas súper poderosas. ¿Cuándo? Oh, sorpresa. Bueno, total que llegamos ya al antro, la chingada. Y como nosotros éramos VIPs, pues nos valía tole muy perras de camioneta y todo. Y llegamos las mujeres, era una Tacoma, bien que me acuerdo. Pues llegamos muy perras, eran las camionetas y la camioneta y todo, éramos tres. Y ya, luego, oye, es que anda así en manera, que la chingada, porque en VIP las mujeres, entramos dinero y ganas de gastar. Pues ya no, es que sí, pásenle. O sea, aunque andábamos en chanclas, yo andaba en unas pantumplillas pedorras, o sea, X, la neta, X. Que nos pasaron, nos dieron una, una mesa y todo, el escándalo y todo. Muy padre. Pero, ¿cuál fue siendo la sorpresa, chiquillos? O sea, nos pusimos bien hartas, con la molabanda, muy perras. Les digo que traemos fariecita. Para base voy a estar utilizando esta de Nars, que es de mis favoritas. Mi tono es el Medium 4 Barcelona. Y normalmente me lo pongo así, y ya directamente con la esponjita. Últimamente he estado teniendo mucho amor por esta esponja, es de Adara, está muy chida. Y les decía. Que pues jalamos la banda y todo el rollo, nos pusimos bien artísticos, las mujeres. Pero de más, chiquillos, o sea, una cosa exagerada. O sea, entonces, se llegó la hora de los chingadas, fue la hora de irnos. Porque, porque la neta, o sea, en nuestra peda nunca nos acordamos de que habíamos dejado aquel individuo dormido y pedo en mi casa. Entonces, como que ya, así, al, al, así. Se nos, o sea, se me acordé yo de que, güey, tenemos que irnos, tenemos que devolver la camioneta. Ya sabes, pero, borracha, pero buena muchacha, claro. Entonces, este, le digo, güey, pues ya vámonos. Y mi primo decía que, no, güey. Güey, vámonos, le digo, la entregamos y a ella la seguimos, si quieres. Ah, pues que sí, bueno. O sea, fue de la única manera que la pude convencer. Y ya. Bueno, nos fuimos a mi casa. Bueno, íbamos camino a mi casa. Cuando. Primero, tenía un exnovio. Este. Y claro, porque es mujer dolida, claro. Pude llevarle serenata en la camioneta. Que no era mía, pero ¿qué me importa? Pues que me voy, llevamos serenata. Obviamente, quién sabe si estaría el hombre, no sé. Pero yo llevé serenata. Saludos a mi tía Pime, por cierto. Este. Y ya. Después de la serenata fallida, porque nunca salió. Ya nos fuimos. Y ándale, que ya ves que anda uno lucido muy perra. Yo con la musicona, o sea. Yo soñada como que si fuera mía la pinche camioneta. Y ándale, que en eso nos empiezan a jugar carreritas, mujer. Oh. Errors. Pues no. Me, 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 me alebreste. Y eran unos muchachos muy guapos, por cierto. Este. Y ándale, que. Y pues ya sabes la típica de que. Y estábamos en el semáforo y me in. Y yo muy perra en la camioneta. Porque la otra cabrona nos abandonó. Nos abandonó. Por cierto, un saludo hasta Sinaloa, bebé. Espero que, espero que veas este video. Espero que veas mis videos. Este, de hecho, ya después de muchos años, después viene y tomó un curso aquí conmigo. En mi primer curso que doy de profesional. Pero bueno. Ese es otro punto. Este. Me acuerdo de que, pues, este dijo de que, wey, ya andan muy pedas. Yo me abro vice. Y pues yo entré en modo, en modo piloto. Porque parecía que volaba la pinche camioneta. Para empezar a salir del antro. Antes de ir a dar la serenata perrona. Me aventé unas pinches. Unas pinches perronas. Y ya que hice mi respectivo show. Entonces me dispuse a irme a dar la respectiva serenata. Claro. Bueno, ya. Pasando hasta el tema de donde. Donde estábamos, este. En el escándalo de las carreritas. O de lo que sea. Pues andan a la que nos empezaron a bufar. Era una Dodge. Bien que me acuerdo. Era una Dodge. Pero no Dodge Package. Era una Dodge. Y ya. Este. Le empecé. Total que nos fuimos y. Yo iba manejando. Y decía. Ay, Diosito. Con que pase el puente de la 2 de agosto. Pasando el puente de la 2 de agosto. Que es un puente que está así. Dije. Si ahí no vuelo. Ya chingué. Pues ahí iba yo. Por eso no tomen y manejen chiquillos. No lo hagan. No lo hagan. Pasando el puente de la 2 de agosto. Así poquito adelante. Como no sé cuándo se apagrecen kilómetros. Pero o sea. Luego luego. En Nayirabazos. Aquí en Tepic. Diga que me. Estaba lloviendo. Y que me agarro unos de esos charquitos. Que ya se hacen de lado. Me lleve una palmera. Me lleve un poste. Y un desmadre. La neta. Estuvo bien fatal. Estuvo bien cabrón. Y vamos. Yo y mi prima. Como les digo. Mi prima. De que pínsale. Pínsale. Y la chingada. La neta. En ese momento. Yo me quedé como en shock. No sabía qué hacer ni nada. La neta. Y los muchachos. Bien chidos. Se bajaron. Y así de que. Estás bien. Y que la mamá. De que no sé qué. Y yo así de que. No sabía ni qué decir. La neta. Nos quedamos en shock. El pedo no fue ese. El pedo fue después. O sea. Nos auxiliaron. Y todo el pedo. Pusimos la camioneta. Y la escondimos. Porque o sea. En ese rato. Tienes miedo. Y no sabes ni qué vergas hacer. Ni nada. Entonces. Lo que hicimos nosotros. Fue como. Poner la camioneta. Así esconderla. Y como pudimos. Agarramos a mi prima. Y yo. Porque no fue un accidente. Así que. Eso fue gravísimo. Y así. Gracias a Dios. No nos pasó nada. O sea. Nada grave. El pedo no fue el choque. Chiquillas. Y chiquillos. El pedo fue después. Ya de que. Pues. Ah. Ya seguimos. Visteando. Y ya me llevaban para. Ya. Digo me llevaban. Porque nos llevaban a las dos. Pero mi amiga bien. Mi amiga yo. Mi prima bien culo. Me dejó en la esquina de la casa. Güey. Cuando ya. Pues llegamos. O sea. Yo iba con el culo hermano. Que verga le voy a decir. Como le voy a decir. Dios mío santísimo. Por favor. Ayúdame. Y la neta. Si estaba con el Jesus Christ en la boca. No sabía qué hacer. La neta. O sea. Güey. Como le dices a alguien. Güey. Me robé tu camioneta. Y la choqué. Y la desmadré. Pues. O sea. Neta que está. Muy cabrón decir eso. Ay. No encuentro mi pinzita. La perco. Acá está. Entonces. Pues la neta. Si estaba como que. Asustada. Pero. Pues ni modo. Hija. El toro por los cuernos. Y andaba uno de pendejas. Hasta lo pedazo me bajó. Pues total que llegué. Llegué a la casa. Güey. Cuando llegué. Me dejaron en la esquina. Sabe que le pegas. Me dejaron en la esquina de mi casa. Y ya dando la vuelta. Y estaba en la puerta. Así parado. Como de que. Estoy esperando. De a ver qué horas. Y llegué. Y la neta. O sea. Dije. Dios mío santo. ¿Qué le voy a decir? O sea. Y. Y ya me dice. Eh. Miren. ¿Dónde está la camioneta? Y yo así de. Siéntate. Pásate. Se acomodan. No pues este. Y dije. Ay Dios mío santo. Pues ni modo. Dije. Que sea lo que. Lo que. Que sea lo que Dios diga. Y dije. Pues la neta. Choqué la camioneta. Ni siquiera dije. Chocamos. Dije choqué. Porque pues yo la iba manejando. Choqué la camioneta. Y se me quedó de como. Neta. Y yo pues. Sí. Y a la. Ya pues le dije. Puta madre. Ya sabe. La típica reacción. En esa edad. ¿Y dónde la dejaste? Y yo no. Pues la dejamos sentar al lado. Así así. Y ya le expliqué. Cómo había estado todo el pedo. La neta. Y así. Para eso. Mi prima ya se había ido. O sea. Le valió a Tole. Y pues le valió madre. Y me dejó sola. Y pues ni modo. La neta. Le expliqué cómo estuvo el pedo. Y ya. Pues nos fuimos a buscar la camioneta. Fuimos. Y íbamos caminando. Güey. Yo bien. O sea. Verga. ¿Qué voy a hacer? O sea. No lo conozco. No es mi compa. No es así. No es esa. O sea. Es mi compa. Pero no tanto como para chocar. Eres camioneta. ¿Sabes? Entonces. De que. Bueno. Llegamos a donde. Ya. Ya. Pues agarramos un taxi. Y llegamos a donde estaba. A donde estaba la camioneta. Y andale que. Ay. Güey. 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 De ahí. Estaban los peritos. Y ya estaban. Ya. O sea. Ya estaban subiendo la camioneta a la grúa. Y todo el pedo. Y así de que. Ay. Perdón. Perdón. O sea. La neta. No decía nada. Y yo por. Por dentro estaba así de que. Ay. Dios mío. Santo. Y decía. Mira. O sea. ¿Qué voy a hacer? Me va a demandar. O así. La verdad. Yo no sé cómo sé. No sé qué pedo tendría la camioneta. O no sé qué rollo. Pero el muchacho no hizo nada. Legalmente no procedió con nada. ¿Por qué razón? No lo sé. Yo digo. A lo mejor la camioneta era robada. O no sé qué pedo. La neta. No sé. Porque de esa vez. Yo ya no supe nada de él. Ni para bien. Ni para mal. O sea. Ya nunca. Así como que ya sabes. De que me digo. Ey. Tú. Viste la que me chocaste la camioneta. Págame. O algo. Nada. Te lo juro que. Dios es tan grande. Que como que digo. Pues para que le pares a tu pinche chingadera. De andar pisteando. O sea. Y yo de ahí para acá. Ya le bajé la pisteada. O sea. Sí salía y todo. Pero pues no igual como salía antes. La verdad. Para que. Les he hecho mentiras. Porque sí. Antes sí era de que salía bastante. Y sí. 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 Y a partir de esa ocasión. Dejé de tomar. Como tomaba antes. Ya los. O sea. Al fin de semana siguiente. Vi a mi prima. Y mi prima andaba. Hija. Como que sin nada. Se puso una chamarra. Porque sí tuvo unos golpes en la mano. Y me vio y. O sea. Ya en la semana siguiente. Ni nos hablamos ni nada. Pero cuando nos vimos. Me dijo de que. Güey. No manches. Casi me mataba. Así que sabe qué. Que no sé qué tanto. Pero ya. O sea. X. Somos chavos. Y así. Pero neta. Chicos. Cuídense. No tomen y manejen. Está muy cabrón. La vida está muy chida. Como para querérsela. Comer de. Un solo bocado. Todavía nos falta mucha vida por vivir. Y mucho escándalo que hacer. Y pues así. Estuvo el escándalo chiquillo. La neta. Yo. No quisiera repetir ese momento. Como para agarrar el pedo. Quisiera que hubiera sido mi. Lección de manera diferente. Voy a utilizar este. Que es el. Golden Girl 03. De. Beauty Creations. Para mis labios. Es solamente un glosecito. De igual manera. Si quieren. Pueden utilizar uno con color. Yo. Utilicé este. Que está más clear. Porque me gusta mi tono de labios. Pero bueno. Les decía. La neta. Si está súper. Si está súper cabrón. Ese asunto. Yo la neta. Hasta ahorita. Me pregunto. O sea. Qué pasó. Qué rollo. O sea. Por qué ella nunca me contactó. O por qué no me reclamó. O más bien dicho. Por qué no procedió legalmente. No sé si me vio muy jodida. Económicamente. O no sé qué pedo. Pero la neta. Nunca supe de él. Y. Y este. Ay. Pérense. Como que no me encantó. Vérenme. Voy a poner un. Un toquecito. De color. Andale. Ya cambió la coxa. Y pues. Este. Así es como quedó. Este make up. Bleh. Bleh. Este make up look. Espero que les haya gustado. Chicas. Este. Me quise enfocar un poquito más. En los ojos. Estoy utilizando el modelo. Buzzy. En mis pestañitas. Este. Y la verdad. Que no tomen. Chiquillos. O sea. Si van a manejar. No tomen. Y si toman. No manejen. O sea. Tengan un conductor. Designado. O resignado. Porque. Está cabrón. Y pues nada. Espero que les haya gustado este look. Como lo dije anteriormente. Y pues nada. Chiquillos. Los invito. A suscribirse. A mi canal. A también darle like. Y activar la campanita de notificaciones. También a seguirme en mis redes sociales. Estoy como Amai Arteaga. En Facebook e Instagram. Si quieren ver más escándalos. Si tienen algunas preguntitas. Algo que me quieran comentar. Déjenmelo aquí en los comentarios. O de igual manera. En mi Instagram. Ahí me pueden mandar mensajito. Para que sigan viendo. Más videos de escándala. Yes. Adiós. 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 Adiós.